Hola que tal amigos, bienvenidos sean ustedes a un nuevo vídeo más pues el día de hoy vamos a hacer un breve vídeo en el cual les muestro el cambio de rines que vamos a estar haciendo de hecho pues en pantalla pueden ver unos rines 16 pulgadas que en lo personal no me llegaron a gustar tanto ya que el mismo diseño del rin hacía que se viera un poco más pequeño por lo tanto cambiamos a un rin una pulgada menor pero gracias al diseño se puede ver un poco más grande o de la misma medida por lo tanto nos va a dar cierto confort y pues en estética se va a ver bastante bien una vez retirado nuestros rines vamos a hacerle pues una limpieza bastante profunda recuerden que para tener una buena pintura tenemos que tener una buena preparación por lo tanto vamos a lavar súper bien estos rines vamos a lijarlos bastante bien para poder aplicar pues la capa de primer de pintura y del clear como tal no se los voy a hacer como tutorial ya que ya tengo por ahí otro vídeo así que voy a dejarles imágenes de cómo fuimos trabajando estos rines y así mismo los calipers y toda la base de donde van empotrados nuestros calipers para este trabajo utilicé pintura de la marca Trooper que para serles honestos me sorprendió un poco porque es muy barata esta pintura y realmente seca muy rápido y cubre bastante bien digo no es promoción pero igual si las quieren comprar adelante la verdad el precio está muy excesible cada latita cuesta alrededor de 60 pesos y a lo mejor podrán decir ah está muy chafa la pintura pero vean nada más el resultado quedó bastante bien una vez aplicadas nuestras dos capas de primer vamos a aplicarle otras dos de lo que es la pintura metálica color plateado y recuerda que si no estás suscrito suscríbete al canal para poder ver más vídeos como este recuerda dejarme tu like y tu comentario aquí abajo para finalizar la capa de pintura vamos a utilizar pintura transparente yo en esta ocasión estoy usando una de las marcas Ayer que ya tenía por ahí realmente me sobró pues un bote completo de otro trabajo que hice por lo tanto me apoyé en esta pintura transparente y de este yo le di tres capas a cada ring la verdad quedó bastante bien la pintura no puedo quejarme para nada y recuerden que también cuando le invertimos mucho en pintura pues si es dura más pero estás expuesto a que lo banquetees y se raye y pues vas a tener que volver a pintar el ring ahora nos vamos directamente al auto ya que quitamos el caliper y nuestro disco de freno y nos encontramos con la sorpresa que nuestro guardapolvo o bota como muchos lo conocen está bastante roto y vamos a tener que reemplazarlo ya que si llega a tirar suficiente grasa pues nuestra junta homocinética va a empezar a fallar para retirarla pues me parece que ya les había mostrado como y si no pues déjenme en los comentarios que quieren ver ese vídeo y aquí se los subo pero recuerden que tienen que quitar todos los pues todo lo que está alrededor ¿no? desde amortiguadores y las terminales de cremallera así como la rótula de la parte de abajo para poder retirarlo una vez que ya tenemos aquí el proceso de lavado vamos a empezar a darle con un cepillito desengrasante y pues mucha mano de obra para poder dejar esto bastante limpio yo en este caso me apoyé de un cepillo y una brochita como para estar esparciendo el desengrasante y de esta manera pues nos quedó digamos que un trabajo muy aceptable aunque en la parte de las tolvas si estaba súper pegado a la tierra y ahí nos faltó un poquito como pueden ver aquí ya me les adelanté una vez seco y lijada toda esta parte vamos a echarle pintura vamos a cubrir lo que sea necesario como en el centro de la masa y para esto yo utilicé una pintura de color negro de la marca Rostolim que la verdad quedó bastante bien y ya con esto nos va a ayudar a mantener un poco alejado el óxido a nuestras piezas metálicas recuerda cubrir bastante bien alrededor para que no vayas a pintar otras partes de la carrocería que no quieras para la parte de los discos vamos a retirarlos obviamente y le vamos a poner una buena lijada a la parte de arriba nada más a esta parte donde choca la balata ahí no le vamos a lijar nada más arriba y también lo puedes mandar a rectificar en dado caso de que se encuentre un poco rayado por decir así si te fijas aquí le puse yo únicamente pintura no le puse primer solo fue la pintura plateada que usé para los rines y en la parte de los calipers pues les puse aparte de una muy buena lijada le pusimos primer y luego le pusimos la pintura para así finalizar recuerda cubrir bien todos los hoyitos donde van los tornillos más bien ese de arriba que es el importante es donde pasa la línea del aceite o del líquido de frenos vaya y una vez puesta la pintura se va a ver de esta manera dejamos secar bastante bien para que no vaya a haber ningún inconveniente a la hora de instalarlos y de esta manera pues es como se finaliza este proceso como de restauración de nuestros frenos y pues más adelante les estaré hablando un poquito de lo que son la hora de instalarlo para hacer la purga ya que como quitamos todo el caliper se tira un poco de aceite y de esta manera pues entró aire a las líneas el cual lo vamos a tener que ir sacando poco a poco aquí ya instalamos la base del caliper esta va primero atornillada acuérdense de poner primero el disco luego ponemos esta pieza roja y enseguida ya ponemos donde van las balatas ya les enseñaron algún otro video y si no se los dejo en una tarjetita por aquí arriba recuerda que para que puedas hacer la purga tienes que aflojar este tornillo que lo puedes hacer con un dado o con una llave yo en este caso usé para aflojarlo un dado de medida 11 milímetros con este fue el que me estuve apoyando para abrirlo y ya con la llave lo abrí y lo cerraba a la hora de purgarlo tiene que salir primero el aire y estar presionando el pedal del freno hasta que empiece a salir el líquido sin nada de aire y ya una vez así se le cierra pero para esto pues lleva un proceso de diferentes llantas que tienes que ir expulsándole el aire pero déjenme un comentario en la parte de abajo y les subo el video de como purgamos nuestro sistema de frenos yo estuve utilizando un líquido de frenos de la marca Nissan el que lleva originalmente este vehículo que lo pueden conseguir directo ahí o le pueden poner alguno de alguna refaccionaria como pueden ver aquí tenemos el resultado ya de los rines pintados y de los calipers pintados y la verdad se ve bastante bien le dio un buen cambio al auto y también en la conducción lo siento un poquito más ágil ya que estos rines pues pesan digamos que mucho menos que los rines 16 ya nada más me gustaría agregarle un alerón que anteriormente le había puesto digamos que uno como el original pero no me gustó para nada y estoy buscando nuevas opciones que le den con el digamos con un alerón que sea de mi agrado y pues sin más espero que les haya gustado este video estos cambios que le fuimos haciendo a nuestro Versa cualquier cosa déjenme en los comentarios y nos vemos en un próximo video